Estamos en Ezeiza recibiendo un embarque más de vacunas, en este caso más de 800.000 dosis de Sinopharm, con la cual llegamos a superar las 50 millones de dosis recibidas en Argentina, con un trabajo enorme, Nación, provincia, municipios, aplicando ya más de 27 millones y medio de primeras dosis y casi llegando a las 13 millones de segundas dosis, más de 40 millones de dosis aplicadas, con 83% de los mayores de 18 años, con el esquema iniciado, y ese objetivo que nos trazamos para agosto, de superar el 60% de los mayores de 50 años con dos dosis, lo hemos alcanzado, lo hemos superado, estamos llegando al 65% y con el objetivo de alcanzar las 7 millones de dosis, de segundas dosis durante agosto. Hoy es un gusto recibir junto a Carla la vacuna número 50 millones. Es el objetivo, bueno, volver a recuperar la normalidad y en definitiva es también la alegría de poder estar al lado de los argentinos, agradeciéndole a las enfermeras, a los enfermeros, a todo el personal de salud en toda la República Argentina que, bueno, con mucha fortaleza, compromiso y con mucho amor acompañaron esta campaña de vacunación. Gracias. 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 Gracias.